de nuestro canal local Telemedellín, es un debate en alianza con el portal digital Minuto30. Y ustedes pueden desde ya empezar a participar a través de las redes sociales, incluso por ahí también pueden apreciar el debate en www.telemedellin.tv y www.minuto30.com. Utilizando el numeral Debate Ciudadano pueden opinar, participar y hacer parte de este debate. Oscar Morales, buenas noches. ¿Qué tal Mónica? Buenas noches, saludo cordial para usted, para los televidentes. Es un placer tenerla en este espacio de los debates con los candidatos a las diferentes corporaciones públicas, en este caso nuevamente hablando con los candidatos a la Alcaldía de Medellín. Hoy tenemos ocho invitados en estudio, un debate que va a durar aproximadamente dos horas en vivo y en directo, tiene dos cortes comerciales y vamos a estar conociendo sus diferentes propuestas, además con una particularidad en este debate. Los ciudadanos, los habitantes de Medellín durante las últimas 36 horas han estado participando activamente a través de una plataforma digital dispuesta por Minuto 30 y por Telemedellín, donde los ciudadanos han priorizado temas para preguntarles a los candidatos a la Alcaldía de Medellín. Eso los vamos a conocer en minuticos. Hoy nos están acompañando ocho candidatos, son los ocho candidatos que ocuparon esa posición, esa ubicación en la más reciente encuesta contratada y publicada por un medio nacional. En este caso les hablamos de la encuesta Invamer, que fue contratada, Mónica, ¿me recuerda? Claro, Noticias Caracol, Blue Radio y Revista Semana fueron los tres medios que contrataron y difundieron la encuesta y esas primero ocho posiciones son las de los candidatos que nos acompañan en este debate del día de hoy. Es importante, Mónica, recordarle no solo a las campañas, sino también a la opinión pública, que ya esta información se les había entregado a las diferentes campañas en una reunión informativa que tuvo lugar el pasado 4 de septiembre acá en las instalaciones de Telemedellín, donde se les dijo que se iba a invitar a los candidatos a este debate que ocuparan los ocho primeros lugares de la más reciente encuesta contratada y publicada hasta cinco días antes del debate, o sea, hasta el pasado domingo. En este caso fue la de Invamer Cali. Así es. ¿Cómo están ubicados los candidatos? Hace pocos minutos hicimos un sorteo con la presencia de los ocho candidatos, ocho sobres, cada uno tenía un número y esa es la posición en la que están ubicados. Asimismo vamos a empezar a responder, iniciando por el primero y luego vamos pasando de uno en uno. En este debate además contamos con lengua de señas colombianas. Lenguaje de señas colombianas, tenemos intérprete en este momento para que las personas con discapacidad auditiva pues también puedan conocer las diferentes propuestas de los candidatos que nos acompañan esta noche. Rápidamente la mecánica para que los televidentes lo entiendan, los candidatos también ya lo saben, cinco temáticas, seguridad, infraestructura, empleo y educación, movilidad y medio ambiente y finalmente EPM Hidroituango. Cada uno tiene un minuto para responder, algunas de estas temáticas tienen contrapregunta, para esa contrapregunta tienen 30 segundos para responder y algunos de estos tópicos también van a tener esa pregunta del ciudadano que como usted lo decía ahorita, eligieron nuestros televidentes a través de esa plataforma de Minuto 30. Muy bien, sin más preámbulo saludamos a todos los candidatos y a la candidata que nos acompaña esta noche. Comenzamos de acuerdo al sorteo que se realizó hace pocos minutos con el candidato Juan Carlos Vélez Uribe del Movimiento Medellín Avanza. Un minuto para presentarse, buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Mi trayectoria ha sido, presté servicio militar, hice estudios de seguridad en la Escuela Superior de Guerra, soy abogado, especializado en Derecho Administrativo, he sido concejal de Medellín en dos ocasiones, he ido durante tres periodos, dos veces senador de la República, fui director general de la Aeronáutica Civil durante cuatro años, también fui presidente de ANATO, que es la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo del país, fui director ejecutivo de la Cámara Colombiana del Plástico y la experiencia que tengo me ha permitido implementar como en la Aeronáutica Civil estrategias eficaces para lograr contrarrestar la corrupción por una parte y segundo, una política de austeridad que permitió que esta entidad generara un superávit financiero bien importante. Daniel Quintero del Movimiento Independiente, es un minuto para presentarse y decir qué ha hecho por Medellín. Bueno, de verdad que estoy muy feliz de estar acá, de poderles contar cuál es nuestra visión de ciudad. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Quintero, estoy casado con Diana, tenemos dos bebés hermosas, soy ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia, magíster en negocios de Boston University, estudié en Harvard, gerencié la política de innovación y emprendimiento nacional a través de Impulsa, viceministro de Economía Digital. Yo quiero darle las gracias a Dios por permitirme estar aquí, a todos ustedes que nos tienen hoy ya segundos en las encuestas, yo estoy convencido de que ese es el resultado del trabajo de muchos voluntarios, de una campaña independiente, sin partidos, sin jefes políticos. También sabemos que ahora es cuando va a llegar la política cochina, los ataques, los insultos, ellos son así, nosotros vamos a seguir tranquilos, luchando con honestidad, con transparencia, yo quiero ser el alcalde de todos los medellinenses, ojalá nos apoyen. Bueno, muy bien, muchas gracias, continuamos entonces en este orden de ideas con Alfredo Ramos Maya, candidato del Centro Democrático. Un saludo muy especial a la audiencia, estoy casado con Juliana, soy papá de Rafael, un niño de nueve meses, por el futuro de mi familia, de Rafael, quiero entregar mi pasión, mi energía, mi trayectoria al servicio de todos los ciudadanos de Medellín, una ciudad muy especial, una ciudad que amamos muchísimo. Tenemos 210 propuestas para llevar a Medellín adelante. Quiero, como gran gerente de Medellín, lograr tres propósitos, confianza, progreso y felicidad. Confianza ganándonos el corazón de los ciudadanos. Progreso, formando el talento para que Medellín sea una ciudad de empresarios. Y felicidad, que gocemos y disfrutemos cada minuto de Medellín. Quiero una Medellín moderna, cívica, verde e íntimamente ligada a Antioquia. Soy Alfredo Ramos, tengo 41 años y quiero ser, con la ayuda de todos ustedes, el próximo alcalde de Medellín. Un alcalde que una a esta ciudad que todos amamos y que tanto nos inspira. Bien, el minuto para Víctor Correa, del Polo Democrático Alternativo. Muy buenas noches para todos los televidentes, habitantes de la ciudad de Medellín. Yo me llamo Víctor Correa, soy candidato a la alcaldía de Medellín por el Polo Democrático Alternativo, médico egresado de la Universidad de Antioquia, estudiante de maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad EAFID. Fui congresista de la República, representante a la Cámara del año 2014 a 2018, voluntario por cerca de 8 años de la defensa civil colombiana. Y además de eso, una vida de trabajo dedicado desde las luchas sociales a defender los derechos del pueblo colombiano. Fui activista estudiantil en la Universidad de Antioquia, fui parte de los movimientos de la salud de este país que han buscado garantizar el derecho fundamental a la salud. He trabajado también por defender a nuestros productores agrarios y campesinos en la idea de construir soberanía nacional y en la intención de fortalecer nuestro aparato productivo, o sea, generar empleo a partir de nuestros empresarios y el quehacer de nuestras gentes. Quiero ser alcalde de la ciudad de Medellín para que Medellín sienta por sus habitantes lo que sus habitantes sienten por ella. Muy bien, el turno ahora entonces para Santiago Gómez Barrera, del Movimiento. Seguimos contando con vos. Buenas noches, soy Santiago Gómez. Llevo más de 20 años recorriendo la ciudad de la mano de Federico. El último periodo fui secretario de gobierno, fui varias ocasiones alcalde encargado. Dirigí la visita del Papa a Medellín, estuve presente en la emergencia de Hidroituango, conozco la ciudad, conozco su problemática, tengo la experiencia y además tengo un gran equipo que me va a acompañar. De hecho, hoy renunció Luis Guillermo Patiño, que llevaba más de tres años en la Secretaría de Educación para acompañarme en la campaña. Va a dirigir todo el tema de organizaciones sociales y eso es para que no quede duda, para que no quede duda que este es el equipo que Federico quiere que continúe con la obra de él en la ciudad. Eso es muy importante. La gente nos conoce, sabe cómo trabajamos, sabe cómo lo hacemos. No nos vamos a aventurar con propuestas que no conocemos, que no son posibles. Tiempo para Juan David Valderrama, del Movimiento Todos Juntos. Buenas noches, un saludo para todos los televidentes, compañeros de debate. Mi nombre es Juan David Valderrama, tengo 43 años, casado con Elena, soy papá de Miguel, un hijo de ya 19 meses. Arranqué en el pregrado mío en EAFIT, estudié Administración de Negocios, hice una maestría en Economía en la misma universidad. Hace 20 años empecé en el sector privado, trabajando 7 años y hace 13 años entré al sector público. Llevo 13 años haciendo forma activa de la transformación de Medellín, una ciudad que le apostó un modelo de ciudad enfocado al conocimiento, al talento, a la convivencia, al deporte, a la cultura. Ese modelo tenemos que protegerlo, no podemos improvisar. Medellín tras un camino, hace 15 años, tenemos que continuarlo, tenemos las capacidades, tenemos la experiencia. Un equipo de lujo con toda la sensibilidad social, ética, principio fundamental que no puede faltar en lo público, capacidad, transparencia y gestión. Muchas gracias, candidato. El turno ahora para Jesús Aníbal Echeverry, candidato del Partido del Ajo. Muy buenas noches, soy Jesús Aníbal Echeverry Jiménez, profesor durante 18 años en investigación y epistemología, cuatro periodos continuos como concejal de la ciudad de Medellín, cuatro planes de desarrollo. Me conozco las comunas, me conozco los barrios, la gente, a quien saludo, a todos aquellos con quienes he vivido, tristezas, he vivido felicidades, con quienes en esta contienda hacia la alcaldía de la ciudad de Medellín vamos también a buscar soluciones, soluciones de vivienda, de empleo, de educación, soluciones para los niños, solución para el medio ambiente. Saludar a mis monitas, a mis familiares, expresarles de que contento y feliz de estar dando una pelea por una ciudad tan bella, por una ciudad que requiere y urge sobre todo de equidad y ecuanimidad. Bien, y este bloque de los ocho candidatos lo cerramos con Beatriz Elena Rave del Partido Alianza Verde. Muy buenas noches a todos los televidentes, mi nombre es Beatriz Elena Rave, soy arquitecta, urbanista, especialista en temas de ciudad, tengo una maestría en desarrollo, una especialización en políticas de suelo y también tengo estudios de posgrado en otros temas de filosofía. Llevo 25 años como profesora, soy profesora titular de la UPB y de otras universidades y llevo 30 años recorriendo y estudiando esta ciudad. Tengo la trayectoria, la experiencia, la formación y la vocación para ser la primera alcaldesa mujer elegida por voto popular por ustedes para Medellín. He sido directora de planificación integral del área metropolitana, gerente general de la empresa de vivienda de Antioquia y soy la mamá de David de 22 años, que es uno de los mejores estudiantes del país. Espero trabajar en esta ciudad desde tres escalas, casa, barrio y ciudad y convocar a toda la ciudadanía a construir un nuevo proyecto de futuro para la ciudad. Bien, gracias a todos los candidatos por su presentación. Siete de la noche, 43 minutos. Estamos en directo también por el portal de www.minuto30.com. Ahí pueden ver también la señal del debate, por supuesto, en la señal en Internet de nuestro canal Telemedellín, utilizando el numeral Debate Ciudadano. Y todas las redes sociales. Además. Sobre todo porque también hay muchas personas que a través del Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, que también se conectan por esas redes sociales, pueden ver en vivo y en directo esta transmisión. Comenzamos entonces. Iniciemos. Entramos en materia, Mónica. La primera pregunta relacionada con temas de seguridad la iniciamos con el doctor Juan Carlos Vélez Uribe. La pregunta, candidato, en temas de seguridad, ¿cuál es su plan de seguridad para la ciudad? Su plan concretamente. Bueno, el propósito nuestro es hacer de Medellín una ciudad segura. Para eso tenemos cuatro estrategias. La primera es redefinir el rol de la autoridad en la ciudad, que significa que la policía vuelva a todos los barrios de la ciudad. En segundo lugar, vamos a iniciar un plan de desarme. No queremos que nadie ande armado en Medellín, sobre todo aquellos ilegales que hoy son los autores de los fleteos, que son autores de los hurtos. En tercer lugar, vamos a implementar una estrategia con la ciudadanía, los frentes comunitarios, los botones de pánico, los grupos de apoyo, los grupos de cooperantes que han funcionado muy bien en diferentes regiones y que el gobierno nacional está promoviendo. Y la tecnología, drones, cámaras en todos los barrios, cámaras con identificación facial, cámaras con inteligencia artificial y sobre todo el alcalde de Medellín será el gerente de la seguridad de la ciudad. Doctor Juan Carlos, como contra pregunta a este tema, todos esos planteamientos que usted hace, si uno lo revisa rápidamente es algo que ya se está haciendo. Ya hay tecnología, ya hay refuerzo de hombres. De hecho, Medellín es de las ciudades que más pie de fuerza tiene. Ya el alcalde de la ciudad se pone al frente de los temas de seguridad. ¿Cómo se va a marcar precisamente esa diferencia en su mandato? No, por Dios. La seguridad, si la seguridad estuviera bien, entonces no estarían creciendo los homicidios, ni los hurtos, ni los fleteos, ni habría un control territorial por parte de las organizaciones armadas al margen de la ley en la gran mayoría de los barrios de la ciudad. Nuestra propuesta es diferente, es desarticular las estructuras criminales de la ciudad y no sólo capturar cabecillas, que es una estrategia que no ha funcionado. Y lo de tecnología, falta mucho por hacer. Yo no veo los drones, yo no veo las cámaras con identificación facial, menos las cámaras con inteligencia artificial. Candidato Daniel Quintero, la pregunta para usted, que en este tema de seguridad es la misma para todos. ¿Cuál es su plan específico de seguridad para Medellín? Yo estoy de acuerdo con Juan Carlos. Yo le quiero hacerle esa pregunta a todos los ciudadanos de sus casas. Ustedes se sienten hoy más seguros que hace cuatro años. El número de homicidios ha aumentado, el número de fleteos ha aumentado, el número de extorsiones, de robos en la calle ha aumentado en la ciudad. Algunos van a decir entonces que hay que acabar la política de seguridad de Federico Gutiérrez. Yo no creo eso. Yo lo que creo es que hay que completarla. Esa es una política de seguridad incompleta, que le faltan dos cosas fundamentales, corazón e inteligencia. Corazón es entender por qué los niños deciden ir a los combos, por qué los jóvenes no encuentran empleo. Nosotros necesitamos una ciudad que genere empleo para los jóvenes y de esa forma arrebatárselo a los combos. Pero también necesita inteligencia, integración de cámaras públicas con las cámaras privadas, crear zonas blindadas, corredores seguros. Si alguien sabe de cómo utilizar la tecnología para blindar el territorio, ese precisamente somos nosotros. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Candidato, como contrapregunta, hay 30 segundos para responder. Puntualmente, ¿cómo se van a llegar a los barrios para poder atacar esa criminalidad y evitar casos como el que usted pone, por ejemplo, de los niños que están ahí en el foco de la delincuencia? Para eso nosotros hemos hablado de la importancia de articular toda la secretaría. Es uno de los problemas que tenemos hoy con la justicia y con la policía. Uno de los problemas que tenemos hoy, por ejemplo, cuando hacemos inversión social, es que no sabemos exactamente a dónde dirigirla. Si la policía habla con la Secretaría de Seguridad, pero además con la inclusión social, podemos hacer que los recursos lleguen exactamente a donde los necesitamos. En los barrios, por ejemplo, hay que atacar especialmente a los niños que se nos están retirando de los colegios. Esa ya es una información muy importante que nos permite tomar decisiones. Muy bien, muchas gracias. La pregunta para el candidato Alfredo Ramos. ¿Su plan de seguridad? Derrotaremos con total determinación los combos, las bandas criminales en Medellín. No puede ser el tema cada cuatro años en la ciudad. Eso lo haremos con liderazgo y liderazgo indelegable del alcalde y con un enfoque integral con dos componentes. Es una autoridad que significa cambios en la operatividad policial, significa más tecnología, significa inteligencia para que le quitemos los recursos a los criminales. Y el segundo término, una inversión social con innovación. Una inversión social que signifique más presencia del gobierno, desde el alcalde, que va a estar en los barrios, todos los secretarios de despacho, todos ganándonos el corazón de los ciudadanos. Segundo, hay que tener una atención focalizada para grupos altamente permanentes por la criminalidad. Los niños entre 10 y 15 años, las personas que están en las cárceles y los miembros de la policía. Hay que tener un tratamiento especial para ellos. Y mucha transformación urbana. Esa es la fórmula, esa es la fórmula. Esos dos componentes. Eso genera confianza. Y así vamos a llegar a Medellín adelante. Candidato Ramos, usted acaba de tocar un tema que es de los que más se quejan, los habitantes en los diferentes barrios de Medellín, y es los casos de corrupción que hay, ya incluso comprobados por la justicia, entre criminalidad y fuerza pública. ¿Cuál va a ser precisamente entonces ese plan de intervención con esa problemática? Infortunadamente, hay unos pocos, hay unos pocos miembros de la policía que terminan aliados de alguna forma con la criminalidad, y eso es lo peor que le puede pasar a la institución. Eso pierde total credibilidad a la institución por unos pocos casos. Por fortuna, son excepcionales. Bueno, entonces tenemos que empezar desde el reclutamiento de los policías. Tenemos que tener pruebas desde ese momento para saber. Tenemos que hacer seguimiento contra inteligencia durante todo el proceso. Las cámaras corporales que están mirando en todo momento que hacen los policías también nos ayudan a determinar quiénes son corruptos. Candidato Víctor Correa, su plan puntual de seguridad para la ciudad. Queremos una ciudad donde se respete la vida y se asegura para todos sus habitantes. Para ello tenemos una serie de acciones y estrategias que vamos a implementar. Lo primero, perseguiremos las rentas criminales como uno de los incentivos más fuertes para que estas estructuras perduren a pesar de las capturas de sus cabecillas. Y esto incluye atacar el comercio de segunda mano y generar desincentivo desde allí. Otro elemento importante es fortalecer la capacidad de investigación y judicialización del Estado. Hoy, más del 99% de los crímenes en el país permanecen en absoluta impunidad. Y esto, obvio, no genera un desincentivo para que se cometan actos delincuenciales. Y, por supuesto, trabajaremos en una fuerte agenda social. Porque los problemas de seguridad tienen focalización demográfica. Es en ciertos barrios, particularmente los más pobres, focalización demográfica, geográfica demográfica en los jóvenes y tiene un enfoque de grupo. Por eso, localizaremos los jóvenes que están en mayor riesgo de estar en la delincuencia y con ellos haremos una fuerte asistencia social. Y trabajaremos en un proceso de sometimiento a la justicia con el Gobierno Nacional de las estructuras criminales de Medellín. A propósito, en 30 segundos, usted habla de fortalecer la capacidad de investigación, pero digamos que esa estrategia no es directamente del alcalde, no le pertenece al alcalde, sino que usted lo ha dicho, tiene mucha alianza con el Gobierno Nacional. ¿Cómo lograr que eso sea eficiente y pronto? Mira, aquí hay que promover y eso lo puede hacer tranquilamente un alcalde, es el trabajo interinstitucional. De tal manera que la operatividad de todos los actores que gestionan el delito sea mucho más eficiente. Y no, es cierto que no pueda el alcalde de la ciudad de Medellín entrar a generar inversiones de la mano de convenios con la Fiscalía y con el CTI. Es parte de lo que nosotros estaremos impulsando. Y sobre todo, esperando el compromiso del Gobierno Nacional también con el fortalecimiento de la justicia en la ciudad para poder descongestionarla y de esta manera poder solucionar el problema. Muchas gracias. Son las siete de la noche, 51 minutos. Continuamos en este debate ciudadano, en vivo y en directo a través de Tele Medellín y la plataforma digital Minuto30.com. Somos tendencia. Sí, señor. Segundos en tendencia en este momento en las diferentes redes sociales. Así que sigan opinando con el hashtag debate ciudadano. Segundos en Medellín y quintos en el país. Así que, como usted lo dice, sigan participando. Y todavía falta mucha tela por cortar, así que hay tiempo de que siga participando. La pregunta ahora para el candidato Santiago Gómez. ¿Su plan de seguridad para la ciudad? Mire, Medellín tiene un gran conflicto económico. Tiene 84 bandas organizadas y armadas. Y lo que vamos a hacer es quitarles los recursos. Ese es el mecanismo para acabarlas. Para eso, vamos a tener más inspectores de hacienda, de control territorial. Vamos a perseguir las grandes rentas criminales que tienen. Hay que entender el conflicto. Este no es un conflicto por falta de oportunidades. Esto no es de seguridad integral. Esto es un conflicto de 3.000 personas que quieren estar en la ilegalidad. Que quieren vivir de esos recursos y de las armas. Y eso es lo que vamos a hacer. No voy a hacer pacto con los bandidos. No me voy a hacer el loco. Voy a seguir confrontándolos. Vamos a tener más tecnología, más herramientas. Ya Federico deja 2.700 cámaras y muchas de alta resolución. Entonces, es contundencia, seguir confrontándolos, no pacto y quitarle las rentas criminales. Candidato, usted habla de inspectores de hacienda y según le logré entender es para perseguirlas, los recursos de los grupos delincuenciales. Muchos de esos recursos nunca entran a la banca. Son recursos que se manejan desde la clandestinidad. ¿Cómo hacer esa inspección? Las bandas se han apoderado de gran parte del comercio de la ciudad y lo que vamos a ir es a quitarles esos negocios y esa facultad lo tienen los inspectores para con hacienda, para con control territorial en el tema de los locales y bodegas que tienen sin permiso. Con eso lo podemos hacer. Les podemos quitar los negocios, quitar las rentas y ellos de verdad que tienen que pagar o pagan impuestos o se legalizan, pero lo vamos a hacer. Repito, no es un tema de falta de oportunidades, es de unos bandidos que quieren estar en la ilegalidad. Candidato Juan David Valderrama, su plan específico y puntual de seguridad. Nuestra propuesta tiene dos enfoques, uno, mano dura contra la criminalidad, vamos a atacar con la justicia, la policía, la fiscalía de forma articulada, tres grandes delitos, los homicidios, los hurtos y la extorsión, para nosotros es un tema de oportunidades y ahí está el segundo componente nuestro. Entendemos en la propuesta nuestra que la juventud de Medellín por falta de oportunidades encuentra un camino en la ilegalidad y en este camino nos toca con la fiscalía y policía obviamente capturarlos. Tenemos que garantizarle a cualquier joven de Medellín sin importar su lugar de nacimiento, su cuna, que tenga capacidad de soñar, que tenga acceso al deporte, a la educación, a la cultura, al emprendimiento. Entre más jóvenes saquemos de acá va a ser mucho más potente. Una cifra muy triste, hace 40 años, Medellín, la mitad de los muertos son jóvenes entre 14 y 28 años. Hemos enterrado 57 mil jóvenes, 82 siglos de oportunidades, eso no puede seguir. Muchas gracias, candidato. El turno ahora entonces para Jesús Aníbal. Ay, sí, discúlpeme, qué pena, Mónica. Tiempo de la contrapregunta para el candidato Juan David Valderrama. Usted hablaba vamos a atacar y decía oportunidades, pero me quedó faltando el cómo vamos a atacar. Quisiéramos escuchar estrategias más puntuales en ese sentido. Perfecto. Homicidios, la apuesta nuestra bajar la cifra de jóvenes del 50 por ciento. Eso no puede pasar más en Medellín. Eso es totalmente vergonzante como sociedad que en 40 años mantengamos esa constante. El tema de hurtos, tenemos identificado robos celulares, Parque Berrío, 50 por ciento de los robos, más cámaras, más tecnología, plan cuadrantes con incentivos, extorsión. Vamos a llegar al territorio con confianza y para el gota a gota un banco de oportunidades con microcréditos. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí es mi turno. Ahora sí es mi turno. Todo suyo. Y por ende, el turno para el candidato Jesús Aníbal Echeverry, su plan de seguridad. Lo primero que conozcan los medellinenses y yo creo que todos los candidatos deben de conocerlo es que el grave problema de esta ciudad es que los ilegales tienen un poder territorial, no solamente en los barrios, sino también en el centro de la ciudad de Medellín. Por eso, lo primero que tenemos que hacer nosotros es hacer una sinergia con el gobierno nacional, con el gobierno departamental, con el gobierno municipal y el área metropolitana y montar esa gran política pública de seguridad que tienen que ayudar a los alcaldes del área. Uno se pregunta muchas veces ¿por qué tanta extorsión y tanto microtráfico en el centro de la ciudad de Medellín? Lo segundo, nosotros vamos a montar bases militares. En años anteriores las hubo, había respeto, había confianza en los barrios y en ese sentido yo creo que podemos nosotros legitimar y darle confianza a nuestros ciudadanos en esos sectores. Lo tercero, a montar grupos de inteligencia para que ataquemos cada uno de los delitos, extorsión, microtráfico, fleteo. Muchas gracias, candidato. Como contrapregunta y a propósito de lo que acaba de mencionar de las bases militares y de los grupos de inteligencia, ¿de cierta manera eso no es incentivar o promover algo similar a lo que ocurrió con la operación Orión en Medellín? O jamás. Ustedes saben muy bien que hubo ese programa de bases militares, lo hemos observado en Carambolas, en la Comuna 13 y lo único que ejercía, que direccionaba era la gobernabilidad, era la tranquilidad, era la confianza. Quitaron esas bases militares y entraron los ilegales. Yo he estado en esos barrios en muchas ocasiones y no veo un agente de policía y siempre, como dice el dicho, donde no está la gobernabilidad está el bandido para la ilegalidad. Bien, y finalmente, Beatriz Elena Rave de la Alianza Verde, su plan puntual de seguridad. Estamos convencidos de que sí se necesita una política integral de seguridad. Nosotros vamos a conformar un consejo de seguridad del que van a formar parte todos los secretarios del gabinete, pero también los jueces, la policía, la fiscalía y todas las entidades que participan en la solución de los conflictos en la ciudad. Vamos a tener una agenda articulada y la vamos a trabajar también en los tres niveles para poder rodear toda la política de la ciudadanía. La meta es fortalecer la presencia institucional en el territorio. Vamos a trabajar en el nivel de la casa que es el principal entorno protector y donde efectivamente hay que crear oportunidades. Toda una ruta para que la gente tenga salud, seguridad, educación y oportunidades para generar ingreso en los barrios para que sean seguros, iluminados, visibles, una ciudad 24 horas y además vamos a fortalecer todas las instituciones de seguridad, fortalecer la investigación criminalística y todo el ciclo de la política pública de seguridad. Usted habla de trabajar desde el interior del hogar y ahí precisamente es donde muchas veces se generan esos conflictos y esos grandes niveles de violencia que luego se expanden muchísimo más. El trabajo puntual entonces ahí, ¿cuál sería al interior de las familias? Una ruta de acompañamiento. La casa tiene que ser el principal entorno protector. No es un problema solamente de unos cuantos. Es un tema la seguridad, la inseguridad y la violencia muchas veces es un efecto de las profundas inequidades que hay en este momento en la ciudad todavía sin resolver desde hace décadas. Nosotros vamos a tener una ruta de acompañamiento porque el hogar tiene que tener cero tolerancia a las violencias y a los abusos. Una ruta de acompañamiento institucional para los niños, las mujeres y para cada familia y cada hogar de esta ciudad. Muchas gracias doctora Beatriz. Como lo explicábamos desde el principio de esta transmisión en vivo y en directo a través de minuto30.com y de Telemedellín para este debate ciudadano tenemos una novedad y es la participación de los ciudadanos en tiempo real en una plataforma digital. Esa participación se ha venido haciendo durante las últimas 36 horas en la página www.minuto30.com debate ciudadano slash debate ciudadano slash ahí se le preguntó a los ciudadanos qué temas quieren que prioricen en los diferentes aspectos para el caso de seguridad Mónica se le preguntaron cuatro temas a los ciudadanos combatir los homicidios combatir el fleteo y toda clase de hurtos combatir el microtráfico y finalmente combatir las extorsiones y según lo que votó la ciudadanía hasta hace pocos minutos hasta las 7 y 30 que iniciamos el debate pues el que ganó fue el número 2 combatir el fleteo y toda clase de hurtos con un 46% de votación comenzamos entonces las respuestas con el candidato Daniel Quintero cuál es su plan específico para combatir este delito estos delitos bueno en Medellín no pueden seguir ocurriendo fleteos es decir el fleteo la extorsión el robo en general no puede ser un negocio exitoso la gente acá comete 10, 20 fleteos y no es capturado nosotros vamos a utilizar tecnología de punta para resolver ese problema Sky Eye es una de esas tecnologías hoy utilizada en Tel Aviv que lo que hace es que filma o graba en tiempo real todas las calles para Medellín grabaría el 80% de todas las calles de la ciudad eso es como si tuviéramos una cámara en cada una de las calles ¿qué ventaja da eso? que por ejemplo cuando un delincuente comete un fleteo o hace un fleteo uno puede saber a dónde llevó la moto a dónde se escondió pero también puede ver con quién se reunió antes con quién había hablado antes y de esa forma desarticular la estructura integrar las cámaras públicas con las cámaras privadas hoy no están integradas hoy no tenemos una sola cámara privada de algún comercio conectada al comando central del C5 que tenemos en Medellín hay muchas estrategias con tecnología para de verdad blindar el territorio en Medellín Candidato Alfredo Ramos combatir fleteo y toda clase de hurtos ¿cómo? Tiene que haber primero cambios en la operatividad policial la policía tiene que ser medida de diferentes maneras y una es la reducción drástica de los delitos que sepan que dentro de su cuadrante allá tienen que reducir cada uno de esos delitos de alto impacto el 75% de los homicidios y en general el crimen organizado de los delitos de alto impacto en Medellín son hechos por esas estructuras criminales ya muy organizadas llenas además de recursos económicos entonces esos cambios en la operatividad policial una policía que esté más activa que esté previniendo el delito funciona muchísimo más la tecnología es muy importante cámaras con reconocimiento facial que los bandidos les dé temor ir a la calle que sepan que si salen allá van a ser identificados pero adicionalmente hay cámaras con inteligencia artificial que permiten reconocer patrones patrones de comportamiento que si una moto lleva pasando varias veces por un mismo lugar sea detenida en ese momento que sea revisada eso es muy importante y sobre todo inteligencia criminal saber cómo funcionan las estructuras quiénes son las que las componen y desarticularlas muy bien muchas gracias el turno ahora para Víctor Correa su propuesta para este delito bueno yo sí quiero anotar algo sobre el resultado de esa encuesta que me preocupa mucho y eso denota de una serie de hechos culturales bien complejos sobre los que hay que intervenir y es que para los habitantes de nuestra ciudad y para muchos de nuestros candidatos y para nuestro actual gobernante parece que es más importante la propiedad que la vida ese no es el orden de valores pues que yo tengo dentro de mi estructura de pensamiento y por eso creo que es importante trabajar primero en el tema de los homicidios sin embargo entiendo que hay una serie de delitos de alto impacto entre estos el hurto y por supuesto hay un número de acciones importantes que vamos a desarrollar la primera ya lo había mencionado aquí hay que perseguir los comercios no puede ser que la gente sepa dónde venden los celulares robados los repuestos de los carros robados dónde van a buscar las cosas después de que le roban a qué prendería y en qué sitio y no se haga absolutamente nada entonces hay que perseguir los comercios de segunda mano para que esto desincentive a estas estructuras criminales y ubicar por supuesto todas estas dinámicas que han hecho que también se genera exclusión social en Medellín que favorecen este tipo de actuaciones e intervenirlas Candidato Santiago Gómez ¿cómo va a combatir el fleteo y toda clase de hurtos en la ciudad? Mire lo venimos combatiendo y ya tenemos la tecnología Federico ya instalió 96 arcos con 300 cámaras en las calles de la ciudad voy a continuar instalando más arcos porque funcionan muy bien y yo creo que en un año no hay más fleteos desde las motos o vehículos en la ciudad porque los vamos a coger además un tema también de organización en los sectores por ejemplo en Provenza los comerciantes se han unido con la administración con la policía y hace un año no hay hurtos ni fleteos en Provenza hace un año entonces muy importante organización social en esos barrios y con el comercio donde estén más los hurtos y sobre todo continuar con la estrategia de los arcos ya la tenemos no podemos ir a traer ahora otra nueva tecnología ya está instalada y está funcionando muy bien Muy bien doctor Juan David Valderrama ¿cómo combatir estos delitos? En la parte del fleteo la ciudad ha avanzado en los arcos blancos que decía Santiago obviamente han funcionado es tecnología de punta nos dio referencia rápidamente dónde fue el incidente y rápidamente encontramos dónde está la moto o el carro que hace el fleteo necesitamos articuladamente con la fiscalía capturar a la persona para ver si tiene pasado judicial e inmediatamente detenerlo en la parte de hurtos tenemos dos corredores identificados como ciudad donde está el hurto de celulares y computadores que tristemente está ligado a la parte universitaria entre afil el politécnico aguacatala y poblado muchos hurtos y otro corredor muy sensible todo lo que es ITM Pascual Bravo Colegio Mayor ahí tenemos que con la policía trabajar articuladamente el plan cuadrante más iluminación más seguridad para que los jóvenes de Medellín tengan tranquilidad en la parte de los celulares en el centro Parque Berrío 50% eso no puede seguir pasando en Medellín Candidato Jesús Aníbal Echeverry la ciudadanía eligió Lo primero es que mapear en la ciudad de Medellín cuáles son los sitios donde más hurto hay y obviamente mayor fleteo y ahí tendría que haber una presencia muy fuerte de las autoridades esos sitios como yo lo he dicho son sitios que ya son manejados dirigidos como poder territorial de estos bandidos pues de igual manera tendremos que ayudarnos con grupos de inteligencia pero que no estén simbolizados ahí con el uniforme del policía sino que sean grupos muy distintos a lo que es el policía yo quisiera tener militares ahí yo quisiera tener personal con alta tecnología y con un amplio conocimiento yo quisiera tener de igual manera pues los drones las cámaras el alcalde Federico ya tiene unas en el centro de la ciudad de Medellín hay 474 tendremos que llegar a mil y con los empresarios llegar a mil 500 y de esa manera estar encima de estos bandidos y acabar con estos hurtos y estos fleteos muchas gracias el turno ahora para la doctora Beatriz Rave ¿cómo combatir el fleteo y toda clase de hurtos? bueno efectivamente una política de seguridad integral supone todas las formas de trabajo yo también comparto que debería ser la vida el principal valor en lo que estemos de acuerdo como ciudadanía para defenderlo creo que nosotros fruto de un trabajo colectivo hace 30 años nosotros nos sentamos como sociedad reconocimos las dificultades que teníamos la inseguridad la profunda violencia y nosotros fuimos capaces de ponernos de acuerdo en cuál era la ruta cuáles eran los valores creo que hay que volver a hacerlo resignificarlos trabajar en cultura ciudadana y en resolución pacífica de conflictos sin desconocer desde luego insisto todos los temas de la política integral de seguridad hay que mantener la inteligencia hay que mantener la tecnología la investigación criminal para saber cómo están articuladas las bandas y desarticularlas de frente pero creo que es un compromiso de todos cada uno tiene un papel en la seguridad de esta ciudad bien esta problemática que priorizó la ciudadanía la finalizamos con la respuesta del candidato por el movimiento Medellín avanza Juan Carlos Vélez lo escuchamos bueno la estrategia es el desarme de la ciudad nosotros vamos a implementar un plan mediante retenes con policía ejército y tránsito para que permanentemente estén rotando por toda la ciudad y descomisando armas ilegales en segundo lugar vamos a iniciar un proceso en diferentes sectores de la ciudad como por ejemplo en el caso Laureles a través de grupos de cooperantes con los vigilantes para combatir el alto los altos casos de hurto y de fleteo que se están presentando en ese barrio en tercer lugar el centro de la ciudad tendrá un plan especial y el plan este conllevará a que vamos a tener policía de civil vamos a tener a las personas que hacen parte del grupo de espacio público con radios conectados con la policía y un grupo de cooperantes y comerciantes para volver a lograr a tener un centro abierto hasta las nueve de la noche y en cuarto lugar la justicia tendrá que aplicarse a todos los casos de delitos muchas gracias doctor Juan Carlos y a todos los candidatos por las respuestas durante este primer bloque ya se hizo la dinámica además de responderle a los ciudadanos que como decíamos votaron durante las últimas 36 horas así lo vamos a hacer con buena parte de los bloques una buena noticia Mónica para todos quienes ven este debate por supuesto para los candidatos en este momento somos tendencia número uno en Medellín y número dos a nivel nacional así que siga opinando siga dando su percepción frente al debate y frente a los temas de ciudad usando el hashtag debate ciudadano vamos a hacer una primera pausa en este debate con los candidatos a la alcaldía de Medellín es muy corta quédese con nosotros que seguimos hablando de más temas importantes para la ciudad estás viendo especiales periodísticos de los ciudadanos Gracias.